Estamos activos mi gente, bien contentos. Vaya que ya vimos astos. Mira mi gente, estamos aquí, Bolo Connection. Estamos con la chica Melanie, me están maquillando, dejándome el radio para el video. Oye, te voy a hacer una musica. Hashtag. Si se les quiere, besito. Coño, se oyó bien sexy eso. No, ¿viste? No, de Madrid. Ahí está, maquillalo. No, de Madrid. No, de Madrid. No, de Madrid. No, de Madrid. Motivado. Ahí. Fíjate más. Ahí. Fíjate más. Gros mío. ¡Gracias! Ahí, quédate allí. El lado, ahí, ahí. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, cabrón! ¡Suscríbete al canal!